Presenta WowMX.TV Amigos de Sociedad Deportiva, bienvenidos a un nuevo video para el canal Ha pasado un tiempo desde que hice el último episodio del canal Pero estamos nuevamente de regreso con muchísima acción Cambiaron muchas cosas en nuestro fútbol mexicano Pues ha habido mucha actividad en el mundo del deporte Y la que va a haber rumbo a lo que va a ser el cierre de año Ya que nos encontramos en septiembre Ay, ya vamos a comer rico Y se vienen muchas cosas, ¿no? El cierre del año Para eso Daniel nos va a acompañar el día de hoy Y pues como pueden ver en su playera Pues tiene muchas cosas de que hablarnos, ¿verdad? Sí, gracias por otra vez invitarme a tu programa Y pues ahora sí hablar de muchos fichajes, partidos Y pues ya cada vez menos para el mundial Pues sí, exactamente Ya que en actividad de fútbol Pues últimamente salieron lo que son los grupos de la Champions League Que la Liga MX Que bueno, los fichajes Creo que ha sido uno de los mercados de fichajes más movidos En todos estos años Últimamente sobre todo Ya que pues bueno Ha habido jugadores de talla mundial Que cambian equipos Como suele ser en algunos casos Algunos te sorprenden, otros no Pero mientras hablemos de la Liga MX Claro que el equipo más importante del momento Y a destacar es el Club América Ya que de estar perdiendo con Tijuana En las primeras jornadas sufriendo bastante Pues ya llevan una marca de siete partidos Conociendo la victoria Y sin conocer la derrota Contra equipos importantes Como ha sido Pumas, Cruz Azul, Mazatlán, Juárez Pues bueno Equipos Tigres Que pues ya establecieron una hegemonía Desde el 2017 Creo que Tigres no le gana a la América Y pues bueno En América se están viendo buenos jugadores ¿No? Pues qué opinas tú Que eres el americanista ¿Cómo ves a tu equipo? Pues bien No hemos conocido la derrota Siete partidos consecutivos ganados Se le ve confianza a la América Trae jugadores Ahorita ya con Brian Rodríguez Que creo que no debutó Pero pues Ah pues gran jugador Lo traen de la MLS Y pues a ver Porque pues en torneos En primer lugar ¿No? Pero ya cuando estás en cuartos Y así ya la América Como que pierde su nivel Y pues veremos Y pues ojalá Y este año si se nos haga Pues la 14 ¿No? Pues sí Como bien dices Están teniendo una jornada regular Muy buena Pero lo importante Es lo que pase ya En lo que es ronda de eliminación directa Desafortunadamente Pues para el Club América En estos últimos años Pues luego luego Pasando a la liguilla Pues ha sido eliminado ¿No? Con equipos por Pumas Pachuca Guadalajara Y otras ha pasado Pero de todas formas Ha caído Y eso que ha terminado En primero Segundo Tercero O sea no baja del cuarto lugar El Club América Y es importante Sobre todo El América en este torneo Actualmente tiene la mejor ofensiva El goleador que es Henry Martín Y el fair play Con menos tarjetas Y todo eso También lo tiene el Club América Que es muy importante destacar Al momento pues son líderes de la tabla Con 25 puntos Que ahí reparte la posición con Monterrey Pero por la gran diferencia de goles que tiene Eso lo ubica en la primer plaza Y bueno Yo destacar del América Jugadores como Alex Sendejas El canterano de Guadalajara Que pues en Chivas Y en Necaxa Pues no logró sacar el nivel Que realmente tenía por dentro Y en el Club América Realmente ha explotado bastante bien Igual Emilio Lara Que lo vimos este Con debut en la actividad De la selección mexicana Con el partido ante Paraguay Que bueno Esa es otra historia Igual Henry Que está postulándose Para poder subirse al tren de Qatar Pues mucho se habla De que Raúl Jiménez Funes Mori Y un tercer centro delantero Pues quién sería ¿no? Pues Henry está alzando la mano Y yo siempre he dicho Que lo importante para un mundial Es llevar a jugadores Que estén en un buen momento ¿Tú qué opinas de Henry? Porque ha sido cuestionado muchísimo Porque llega Está Roger Está Federico Viñas Están pues grandes jugadores Que están en esa posición Y pues ahorita está ganándose la confianza Ahorita también Cabecita Rodríguez Pues muchos jugadores Sí, de Henry Pues ahorita es líder del goleo Con Nico Ibañez Bien, lo criticaba mucho el América Ya no lo quería Lo creen ya Chivas Y pues ahorita ya está Demostrando su nivel Y pues que muestre todavía Más nivel Y más goles Para que pues el Tata Vea que tiene la confianza Para llevarlo a Qatar Pues sí Si sigue así Yo creo que sería justo Su convocatoria A lo que es el Mundial de Qatar Hay Jiménez Que tiene Pues unos problemas Creo que salió En su último partido Allá en la Premier League Chucky Lozano También Tecatito Pues no Puros problemas tenemos De verdad Y oye ¿Tú qué crees que sea Este El por qué El América Cambió así de repente A ver Mira Si me remonto A otras jornadas pasadas Que va a tardar un poquito Ya estamos en la Penúltima Creo Pues el América No mostraba Grandes resultados Mira Por ejemplo Aquí contra Tijuana Perdió 2-0 Aquí con Toluca Apenas Y ganó 1-0 Contra Monterrey Perdió Aquí con Atlas Empató Y el Atlas Anda muy mal Y ya si te vas Más para acá Pues bueno Aquí perdió Contra León Su última derrota Creo Le gana Juárez Le gana Pumas Le gana Pachuca Golea al Pachuca Más bien ¿A qué crees que se debe A este cambio En el Club América? Pues el cambio Yo digo que Primero el director técnico ¿No? Porque No te acuerdas De Solari En Último Y al último El Tan Ortiz Los llevó hasta semifinales Y ahorita siento que El Tan Ortiz Es buen director técnico De la América Les da confianza Los motiva Y pues siento que A partir Yo creo que esas derrotas Habló con ellos Seriamente Pues hay que echarle ganas Pues somos el Mejor equipo Se puede decir De México Y pues ya de ahí Se van dando resultados Goleadas Y pues ahorita está gustando La América Pero como te digo La tabla En el lugar que quedes ¿No? Pero lo primero Para la América Es ser campeón Pues exactamente Y yo creo que también Los refuerzos De cierta manera Pues mira Ahorita Ves al equipo De la América Y en la banca Pues deja jugadores Que podrían servirte En otro equipo Como titulares Jonathan Dos Santos Jürgen Damm Roger Martínez Este A veces Néstor Araujo Oscar Oscar Jiménez Ni se diga Porterazo Que en otro equipo Sería titular Pues realmente Tiene dos equipos El Club América Y tiene un gran plantel También destacar Pues Los grandes momentos De Álvaro Fidalgo Que te hagas Del rogaro Te vas por uno Te vas por otro Ya Así que Pues está bien eso Que Maduro Es un jugador joven Y pues Qué mejor que Estando en el máximo circuito Lo va a estar aprendiendo Y pues Afinando Son grandes jugadores Yo creo que La América Hoy por hoy Es el número uno Al título Y pues La América Que es común Que logre Grandes victorias Campeonatos Antes de un mundial Y pues Quiere repetir Esta historia Y bueno Ya alargarse De lo que es Pues los otros equipos En cuestión de títulos Yo creo que Se ve un equipo Muy fuerte Pero todavía falta Yo digo que Llega en primer lugar Pero la cosa Ahí Ya es Los partidos De eliminación Directa Donde tiene que Seguir demostrando La misma clara Sí Demostrar y dar todo Y pues A darle los siguientes partidos Pues sí Igualmente Otros equipos Que han ido A la alza Más o menos Ha sido Guadalajara Con sus tres Victorias consecutivas Que Pues bueno Ya está en puestos De repechaje Antes pues estaba En el penúltimo lugar Ya se rescató Un poco Y pues mira Hablemos de lo que es Esta jornada Que recién Aconteció Que nos cuentas Y bueno Empezamos el jueves Con Atlético de San Luis Tijuana Con un empate a ceros Partido Tranquilo El Atlético de San Luis Trae equipo Pero pues no pudo Contra el Tijuana Para Querétaro Puebla Igual se empató El Puebla ya Creo que lleva Siete o cinco empates Seguidos No sé Pero sí Lleva varios empates Ya El Querétaro Pues no se le ve En último lugar No se le ve Que ni a repechaje Llegue ¿Sigo? ¿Sí? Sí, sí, sí Ah, ok Para el Necaxa León Necaxa Que jugó Súper bien Golazos Y el León Al último Casi remonta Pero pues se quedó A dos Juárez Cruz Azul Que Pues el Cruz Azul Dejó ir De dos a cero A dos Dos Con un Error de Jesús Corona Y con un penal Ya de Último minuto En el noventa y ocho No inventes Ajá Ya Le empató el Juárez En Pachuca Santos Fue gran partido No lo logré ver Pero Santos Venía súper bien Y Pachuca igual Y pues gana Pachuca Dos cero Para Monterrey Mazatlán Cero cero Que quedó a deber Monterrey Siento que Tenía que ganarle Al Mazatlán Era obligación Claro Era obligación Ganarle Yo cuando vi el resultado Cero 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 Dije Ah Pues qué raro ¿No? Porque Monterrey Partidazo del Mazatlán Partidazo del Mazatlán Y pues Raro que el Monterrey Empate contra el Mazatlán Para Atlas Pumas Igual El Atlas que viene mal El Pumas no se diga Con Dani Alves que no ha ganado Ni un partido Pero pues se le vio ayer Muy bien jugando Y pues ojalá Ya gane con Pumas Y que siga jugando El mismo nivel que trae Para América Tigres 2-1 Gran partido de la América Gran exhibición Y para hoy Toluca Guadalajara Con un empate a cero Pues sí Exactamente Así Esta jornada Del fútbol mexicano Que se nos está yendo rápido Esta semana Pues tendremos Lo que es la jornada doble Y ahí sí Algunos resultados Que sorprenden bastante Bueno el San Luis Tijuana Pues partido de jueves No puedo decir otra cosa Querétaro Puebla Lo traté de ver Pero es que un estadio Sin gente Es como que le quita El 50% de la emoción Y luego el partido Pues no es como que te ayude Mucho en ese asunto Mecaxa Que sacó un partidazo Fue sorpresa Creo yo De esta jornada Cruz Azul Que volvió a ser El Cruz Azul Que tanto queremos Y nos burlamos Perdón Pachuca Y Santos Que Pachuca Anda entre que Sí, sí, sí Y uno no Y luego sí, sí, sí Pues no sé Quiere la revancha Del torneo pasado Y le gana a Santos Que es un equipo Que este torneo Ha estado fuerte Pues creo que está En cuarto lugar Si no estoy mal Monterrey Mazatlán Pues claro Ahí está la decepción De Monterrey Siendo el superlíder Hasta en ese momento Pues empata con Mazatlán Igualmente fue sorpresa Que Chivas le ganara Así que pues Con equipos De la tabla baja Pues viene haciendo Las cosas mal Y eso le perjudicó En que América Lo arrebasara Atlas y Pumas De los dos equipos Últimos bicampeones En México Pues Pues Yo dije Ya al fin tiene que ganar Uno de los dos Y pues que empata Pues no América y Tigres América que se trae A Tigres Pues paseando De la correa No sé cómo decirlo Porque ya tiene mucho Que Tigres no le gana A la América Y últimamente Se ha vuelto Un clásico Podría decirse Un partido muy llamativo Y Toluca Guadalajara Que entre tanta polémica Yo me quedé dormido En el segundo tiempo Pero pues yo considero Que al final de cuentas El empate Es justo De cierta forma Y pues ya Lo que es esta semana El día martes Tenemos León Juárez A las siete de la noche ¿Qué más? Gali cuéntanos Santos Necaxa A las siete Cinco Monterrey Cruz Azul En martes Igual a las nueve Con cinco América San Luis A las nueve Con cinco Y de ahí ya nos vamos Para el miércoles Puebla Pachuca A las siete Tigres Toluca A las siete Igual Mazatlán Atlas A las nueve Tijuana Guadalajara A las nueve Con cinco Y Pumas Querétaro A las nueve Con cinco Uy pues mira De esta jornada Que va a ser entre semana Yo a mi parecer El partido más atractivo Sería Tigres Toluca A mi parecer Porque Ay si los veo muy aburridos La verdad En tu caso ¿Cuál sería? ¿Tú cuál crees que sea El mejor partido? Igual Tigres Toluca Igual Porque entre Pumas Y Querétaro Perdón que lo diga Duelo de muertos Este torneo al menos Perdón Mazatlán Atlas Igual Puebla Pachuca Lo veo muy favorable A Pachuca Tijuana Guadalajara Pues otros muertos Vamos a ponerle Monterrey Cruz Azul Pues es que El Monterrey Como lo viene haciendo mal Con los equipos Que esta Esta temporada Vienen haciendo malas cosas Pues ¿Quién sabe? León Juárez Pues lo veo a favor de León Santos Necaxa Podría ser Pero siento que ganan Santos Y América Y San Luis Ni se diga Pues el América ¿Tú qué crees? Pues mira Con León Juárez Igual me voy con León Santos Necaxa Santos Monterrey Cruz Azul Un empate Yo te diría ahí América Atlético de San Luis América Pumas Pachuca Perdón Puebla Pachuca Pachuca Tigres Toluca Te diría por un empate Igual Mazatlán Atlas Atlas Tijuana Guadalajara Guadalajara Y Pumas Querétaro Pumas Ojalá Ya se merece Daniel Su primera victoria Y mira Para lo que es la jornada Del fin de semana Nuevamente Juárez vuelve a abrir La fecha Contra Monterrey Duelo Regio Querétaro Contra Santos Santos Te pongo Necaxa América América Tigres León Ay Empate Toluca Pumas Toluca Guadalajara Puebla Guadalajara Vamos a ponerle Cruz Azul Mazatlán Empate Atlas San Luis Empate Y Pachuca Tijuana Pachuca Ok Ah bueno Igual Este Para Le puedo subir tantito Por favor Ah sí Perdón Sí sí Juárez Monterrey Igual Monterrey Querétaro Santos Santos Necaxa América América Tigres León Tigres Toluca Pumas Toluca Guadalajara Puebla Guadalajara Cruz Azul Atlas Y el Pachuca Pues va Y mira Ya aquí Van a Se van a tomar Algunos partidos De que no Pudieron Tomar los equipos América Pues con los partidazos Que tuvo contra los equipos Europeos Chivas Creo que fue con Lo de la Juventus Juárez Pachuca Que se había aplazado Me acuerdo Cancelado Bueno cancelado No aplazado Y pues ya de ahí Tenemos Otro Otro adelantado La quince Dieciséis Diecisiete Bueno quién sabe Qué relajo Traemos en el calendario Pero la cosa es que Para este mes Ya van Bueno A principios de octubre Ya tienen que estar Acabando la fase regular Para en ese mes La liguilla directo Porque en noviembre Pues ya Ya empieza todo Para el mundial Y pues mira De las transferencias En el mercado Pues mira Aquí hay un buen Pero hay que hablar De las más relevantes La última fue Este Esta de Marcelo Que sin equipo Pues no tenía equipo Salía del Madrid Como agente Líder Llega Perdón Al Olimpiakos De Grecia El valor no se conoce Pues bueno Bueno si no tiene equipo Pues no creo que Sea por algo Anthony del equipo De Ajax Al Manchester United Que por cierto Hoy anotó gol En la victoria Contra el equipo De Arsenal Este que me dolió mucho Pierre-Emerick Como Bellank Del Barça Al Chelsea Por 12 millones Que la verdad Duró seis meses En el Barça Pero Yo creo que Llegó Cuando el equipo Estaba en lo peor Ayudó bastante Con sus goles Y se va como Alguien muy reconocido William El brasileño En el Fulham De Inglaterra Este me gustó Bueno me llamó mucho La atención A ver cuéntanos Gali Si lo logré Arthur Si si Arthur De la Juventus A Liverpool Ajá En opción de préstamo En opción de préstamo Eh Mira aquí hay bastantes más Pero así conocidos Manuel Akanji Del Borussia Dortmund Que ya tenía un buen ahí Pasa al Manchester City Esto de los últimos días Cabe recabar Que bueno no son Recalcar perdón No son de los fichajes Más interesantes Al menos todos estos Nos vamos hasta acá Serginio Dest Que bueno del Barcelona Que nunca se Se pudo hacer de la titular Con la lateral derecha Va a préstamo Al equipo de Milán Que bueno es este Pues para que tenga minutos Julian Draxle Del Paris Saint Germain Al Benfica En opción de préstamo Pues igual El mediocampista Del PSG Que quedó totalmente borrado Estas últimas temporadas ¿Tú no te acuerdas De alguno de estos días? Me acuerdo uno del Barcelona Pero no me acuerdo bien Quién era Ah ya Tienes razón Este Marcos Alonso Y Bellerín Héctor Bellerín Que bueno Bellerín es canterano del Barça Estuvo en el Arsenal Y el Betis Pues llega A reforzar el equipo Creo que en opción de préstamo Y Marcos Alonso Que formó parte del trato Con Con Pierre-Emerick Al Chelsea Y pues mira Gueye Ándale Gueye que era titular En el Paris Saint Germain Bueno en algunos momentos Se va al Everton André Gómez Que alguna vez fue del Barça Del Everton al Lille Edinson Cavani Que no sé si me lo salté Llega al equipo de Valencia ¿No? Sí Al Valencia Sí El Toluca Que hace algunos Mesecitos Andaba peleando el fichaje No se logró Pero de todas formas Hizo un gran equipo Y pues ya O sea Creo que es Todo lo que hay En estos últimos días Si me estoy saltando Alguno Pues ahí Pido que lo escriban Leandro Paredes Aquí de Paris Saint Germain A la Juventus Me sorprendió Porque según yo Era más o menos titular Con el equipo del PSG Y pues ya mira Por más que le busque abajo Creo que no hay Otro Sergio Reguilón Del Tottenham Al Atlético de Madrid Que es de esos fichajes Que hace años Hablabas muy mal Del equipo Y ahora llegas ahí Pues bueno Nunca hay que hablar mal Fabián Ruiz Del Napoli Al París Tiene razones También se hizo popular Aquí está el de Cavani Cavani Deja ver Qué otro más Ander Herrera Que igual era del PSG Al Atletic Pues muchos movimientos La verdad Muchos Ah sí Un Titi Que ya salió Del Barcelona Al fin A este equipo Del ES de préstamo Este Ricky Puig Del Barcelona Al Galaxy De igual forma Ahorita que vi El del Galaxy Me acordé Brian Rodríguez De Los Ángeles Al América Mira aquí está El América Entre tanto europeo Aquí está El América Y pues ya Mira ahorita Pues esos son Los que tenemos Al momento Pero sin duda alguna De todo este tiempo De mercado De fichajes Yo creo que El que más Sonó Fue el de Lewandowski Al Barcelona Sí Lewandowski Al Barcelona También para mí Y creo que también Te faltó uno Que fue Casemiro Al Manchester United Gracias por acordármelo Casemiro Sí Es que mira Por día Aquí hay muchísimas Transferencias Y creo que Casemiro Ya tiene dos semanas Pues sí Ha de estar más Por acá abajo Pero sí Oye Casemiro Que Pues se acaba El trío De medio campo Del Madrid Que tantas champions Obtuvo Que ahorita Con el Digo Con el United Casemiro Pues no está siendo Titular Pero Pues decidió Cambiar de aires Le ofrecieron Más dinero Y qué dijo De no jugar La Champions Pues ya tengo Cinco Y pues sí Es la verdad Ya tengo Cinco Pues sí No todos Tienen cinco Champions En su carrera Profesional Y pues mira Grupos De la Champions Acá está Mejor Nos paso Para acá Ahí está Mira Nos puedes decir El primer grupo Por favor Ay no Este no es de este año Perdón Este es de este año Este sí Este sí Ah ok En el grupo A Ajax Liverpool Nápoles Y Rangers Ah en el Ah bueno Ah no Si quieres seguir No no Si quieres Vamos hablando Te iba a preguntar Qué opinas De este grupo Ah ok Sí Ah un grupo Interesante Se enfrenta El Chucky Lozano Con Edson Álvarez Que bueno Tantito este No lo dejaron ir Al Chelsea Para mí Estuvo mal eso Que no lo dejaran ir Pero pues Ahí sabrán Jorge Sánchez También Jorge Sánchez Ya ponlo también Pues sí Oye Tienes razón Qué bueno Que tocas el tema Que el Chelsea Estaba interesado En Edson Iban a pagar Una buenísima cantidad Por él No lo dejaron El Ajax Esta temporada Creo que ha tenido 17 bajas Algo así O sea Definitivamente Muchísimas Y es un equipo Que siempre le ganan Los jugadores Que lleva A Ámsterdam Pero Según Por ahí salió Que si para el siguiente Mercado Siguen interesados Pues ya podrías negociar Yo siento que el Ajax Este Para él Edson Es una pieza Importante Y por algo Es titular Ya Y lo quieren Mantener Pero hubiera Estado padre Verlo en el Chelsea Porque yo digo Que sí podría Ganarse un puesto Por el medio campo Que tiene el Chelsea O sea No siempre titular O le costaría Pero pues sí Jugara en un equipo Tan grande Como es el equipo De Inglaterra Pero pues ya veremos Por lo mientras El equipo De Holanda La tiene difícil Porque chance Yo creo que Napoli Y Liverpool Puedan pasar A la siguiente ronda Bueno para mí Ajax y Liverpool Para mí Puede ser También El equipo De Escocia Rangers Pues Pues gracias Por participar Yo creo La verdad Grupo B Porto Atlético De Madrid Leverkusen Y Brujas Pues bueno Aquí tenemos Este Un grupo Que a mí Se me hace De los más Parejitos Te diría yo Porque entre El Porto Atlético Y Leverkusen Son equipos De media tabla Al momento En sus ligas Pero yo pongo Que pasa El Atlético Y chance El Porto El Brujas El equipo belga Que ya sabe Que es ser campeón De la Champions Pero Pues yo también Lo veo como El último Del grupo Puede ser Para mí Igual Porto Y Atlético De Madrid Pasa Pues sí Puede ser Grupo C El grupo De la muerte No yo Cuando me enteré No sé Qué pasó Por mi cabeza El Bayern Barcelona Inter Y Victoria No sé Cómo se pronuncia El otro Pero El Victoria Pues bueno El Barcelona Le vuelve a ver La cara Al Bayern El Bayern A Lewandowski Este Los recuerdos De Vietnam Se hacen presentes El 8 a 2 Uy no El Barça Tiene una Una vengancita Ahí pendiente Con el equipo Del Bayern Que le vuelve a tocar El equipo El Inter En el grupo Porque ya le había tocado Con el PSV Hace algunas temporadas Yo creo que el Bayern Y el Barcelona Pasan Va a ser Sí Como tú dices Fue el grupo De la muerte Se enfrenta Lewandowski Contra su ex equipo Y pues Va a ser un gran partido Igual El Inter Que viene bien Pero igual Para mí Pasa el Bayern Y el Barcelona La va a tener Complicar el Barcelona Pero va a lograr pasar Mira el Inter Ahorita anda Medio cojeando En la Serie A Puede pasar En primero O segundo Yo creo que la va a pelear Durísimo Con el Bayern Y ya el siguiente partido Del Barça Es contra el Victoria Ese es igual El del trámite En cada grupo Está el de trámite Nada más Teníamos que ponerlo Porque sí Mira Aquí en el grupo D Tenemos al Eintracht Frankfurt Tottenham Sporting de Lisboa Y el Marsella Yo lo pondría Como el segundo grupo De la muerte Pasa el Tottenham Y el Frankfurt Para mí Igual Para mí Este Igual El Frankfurt Que jugó bien La Europa League Fue campeón Y se le vio bien A los alemanes Igual el Tottenham Pasa Pues sí Exactamente El grupo E El Milan Chelsea Salzburgo Y el Dynamo ¿Tú qué opinas? Igual Buen grupo Pero para mí Igual El Milan Y el Chelsea Pues yo comparto Tu misma opinión No Al Real Madrid Le dejaron El caminito Lleno de flores Y pastito Real Madrid Leipzig Shakhtar Celtic Bueno Aunque a veces El Shakhtar Se la ha complicado Y es como La millonésima Més Millonésima Vez Que comparte El grupo Con el Madrid Ay Pues 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 Pasa el Madrid Claro que sí Y el siguiente No sé La verdad No sé El Bueno Yo igual Madrid Te la pongo El Lysip Igual Ellos dos Pasan Puede ser El grupo G Otro grupo Que se me hizo Interesante El City El Sevilla El Dortmund Y el Copenhague De Dinamarca Gran partido Igual Haaland Se enfrenta A su ex equipo Que Haaland Viene ahorita Súper bien En la Premier League Ha dado Grandes partidos Y grandes goles Y para mí Ahí pasa El Manchester City Y el Sevilla Sí Me gustaría Que pasara el Dortmund Pero sinceramente Lo veo medio Mal Aquí El Paris La Juventus El Benfica Y el de trámite El Maccabi Jaifa Pues Igual Se enfrenta Di María Contra su ex equipo Hubo muchos Enfrentamientos De su ex equipo Y pues Vamos a ver Cómo Pinta esto Para el Paris Pero pues Paris y Juventus Pasan Sí Yo igual Comparto tu misma opinión En el equipo de Paris Que sí o sí Tiene que terminar El líder La Juventus Que pues Uy Desde que no ganó El último título De la liga Se ha venido Para abajo Trata de recuperarse Tiene un excelente Nueve En mi opinión Tiene todo ese Delantero De la Juventus Pero el Paris Pues es el Paris Tiene este Pues a Kylian Mbappé El dueño del Paris El Neymar Al Messi No Es que Esta temporada Los que Están más forzados A llegar hasta el final Es uno El Paris El City O sea Dos equipazos Que llegaron A la final En estos torneos Y la perdieron La perdieron El Barcelona Por cómo se reforzó El Palancas Fútbol Club Barcelona No Si no Qué deudotas Se van a poner Si no Hacen algo importante Esta temporada Y también El Madrid Que bueno Ese siempre está Como que De los favoritos Y yo diría Que el favorito Por ser campeón Ahorita Pero según Las estadísticas El más probable De ganar Es el Bayern ¿Tú qué opinas? ¿El Bayern Es candidatazo O es candidato? ¿Candidato? ¿Candidatazo? No Yo digo Que el candidatazo Sería El Barcelona Por los Igual Por el fichaje Que hizo La rompió En el mercado Y tiene que llegar Lejos Él tiene que dar Su afición Porque el pasado Pues se fueron A Europa League Y no lograron Ni a llegar A semifinales Entonces Esta Este año Tienen que dar Algo más A por lo menos Llegar a Semifinales O sea Dar todo lo de ellos Porque pues Trae al goleador Lewandowski Trae a varios jugadores Y pues La tiene que armar Sí o sí Tienes razón Oye Una final entre El Barcelona Y el París No 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 Cantidad Que gane El Barcelona A mí Para mí Ya Messi Ya ganó Todavía que gane Más Pues Que ya Sería un partido Muy emocionante Y pues Ya si pasara Lo que es A las siguientes Rondas Con los equipos Que decimos Pues Enfrentamientos Así muy emocionantes Pues sí Podrían haber Pero a veces Es malo Porque Hay enfrentamientos Que son finales Adelantadas Y pues Ya la final Es un partido Que pues No suele Ser muy atractivo Algunas veces Algunas veces Por ejemplo El Madrid Chelsea No se me hizo Muy atractivo Para mí Pero pues Así son las cosas Los grupos De la Champions League Que este Al momento Esos son los candidatos Más obvios Ya vamos a empezar En lo que es Bueno En esta semana Lo que es La primera jornada De la Champions League Y ya En próximo Estaremos viendo Quién es el campeón El Madrid Ya piensa en la 15 El Barger Piensa en la octava Creo Creo Sí, creo que sí O no Tienen seis Piensa en la séptima Perdón El Liverpool No lo hace El Liverpool Está acá Perdón Yo ya no sé Cómo estoy viendo Igual Liverpool De los siete Que también te lo pondría Como un equipo serio A lo que es el título Y pues Esperemos que haya sorpresas Porque ya es que siempre Hay el caballo negro Sorpresas Y hubo Decepciones De que Cristiano No fue a la Champions Sí, es cierto Qué bien que lo mencionas Tras Tantísimos años Que Cristiano Ha disputado la Champions No por nada El Mr. Champions El goleador de la Champions El que más Champions tiene Creo también Bueno, empatado Con algunos jugadores Pues va a ser raro Porque Trató de salir del United No es que nadie lo quisiera Nadie puede pagar su salario Algunos equipos Sí de plano Pues no lo querían Porque pues Es un jugador difícil De tener la verdad Pero pues también Vale la pena Ahorita en el Manchester Pues no hizo pretemporada De cierta forma Está castigado Y tiene que agarrar ritmo Otra vez Pero en Europa League Este con el Manchester Y cómo se está recuperando Pues tiene un nuevo reto Por delante Este Cristiano Ronaldo Por otra parte Pues Messi en el París Pues buscará Empatar a CR7 En títulos de Champions Que nuevamente está en un equipo Que a pesar de la liga Que no le ayuda mucho Con el plantel que tiene Y los jugadores Pues es Uno de los candidatos En estos últimos cinco años Es un equipo Que se le ha invertido Millones de dólares De euros Perdón Donde tienes al mejor jugador Del mundo Que es Mbappé La verdad Y por otro lado En el Manchester City Igual que Pep Guardiola Lo ha intentado Se ha reforzado No mucho Se ha reforzado Con dos jugadores En ataque muy buenos Que es Erling Haaland Y Julián Álvarez Creo se llama El otro chavo Que son Que va a cambiar un poco Cómo juega el City Porque antes jugaba Con falso nueve Y ahora juega Con un nueve nato Como es Haaland Sí Grandes Contrataciones que hicieron Decepciones Pero pues a ver Ojalá Y el United De todo En la Europa League Porque pues hoy Le ganó al Arsenal Al super líder Ya le quitó el invicto Sí Qué coraje Yo que le voy al Arsenal Pero pues Ya tenía que Que pasar en algún momento Tienes que perder Sí Nada más me ilusionó Pero bueno Para finalizar El programa Ay ¿Tú qué opinas De la selección mexicana? Porque el partido Que vi contra Paraguay O sea Yo no lo bajaba De que perdiera Y terminó perdiendo La verdad Por un gol Ahora sí que de muy mala suerte Porque Paraguay Literal no jugó a nada Y el gol le cayó Ahora sí que de un rebote Pues de un gran disparo Del Cocolizo Que está en Toluca Que está en Toluca ahorita Y ya este Pues también México Que este Llegó y llegó Nomás no podía Y también el arquero De Paraguay Que juega aquí En la Liga MX No me acuerdo En qué equipo En el Puebla En el Puebla Tienes razón Pues se mandó Un partidazo Sí De la selección Triste Que no le hemos podido Ganar a ningún Equipo Este No sé cómo Este No sé cómo le dicen Pero no le han De Colmebol Perdón Sí Americano Se le vio Pues llevó a Chavos ¿No? Que debutó Emilio Lara Buen partido Siento yo Pero no se le vio La confianza Tanto a los jugadores Obtuvo muchas oportunidades Un poste Y el portero Del Puebla No me acuerdo Muy bien su nombre Dio un gran partidazo Y pues ahí se va viendo Este Tata Martino A quienes A quienes va a llevar A Catar ¿No? Que ya los tiene ¿No? Pero pues Ir viendo Para los otros mundiales A los Chavos ¿No? Cómo van mejorando Su nivel Es que yo siento Donde realmente México puede llegar A estar mejor En SS en el 2026 Porque ahorita Muchos Chavos Que realmente Están muy bien Pues no van a ir Como pueden Y la proyección Que pueden tener Pues ahí está Emilio Lara Sendejas Marcelo Flores Nene Beltrán De Chivas Pues así jugadores De este tipo Ahorita va a ser Como que despedida De varios Ya Veteranos Raúl Jiménez Andrés Guardado Héctor Herrera Este Que otro Néstor Araujo Puede ser Y el boom De otros Que son Como que Todavía jóvenes Pero tampoco Veteranos Como es Edson Álvarez Jesús Gallardo Que ya no están En un mundial Que eso es claro Que ya están En la lista De Martino Todos los que acabo De mencionar Irving Lozano Que también Este Pues Pues ya está Entre el joven Y pues algo Veteran Tiene 26 25 años Creo Irving Lozano Algo así Y pues Diego Lainez Que se ha perdido Que me hubiera encantado Verlo Pero difícilmente Creo A pesar de que Con el Praga Ya en Portugal Pues ya notó gol Ya tiene más actividad Lo dudo Pero me Pero si no va Sigue siendo un chavo Tiene 22 años 23 creo Lainez Y para 2026 Puede ser la estrella Del equipo Así que yo le tengo Más fe A lo que puede ser Una selección En el 2026 Que ahorita 2022 Porque a pesar De que con Paraguay Tuviste el balón Todo el tiempo Fuiste a la portería Pues los partidos Se resuelven con goles Así no hayas tenido El balón Por ni siquiera El 30% Pues la cosa Es meter el gol Así se ganan Los partidos Y vas En un grupo Que tienes Argentina Que lleva casi 40 partidos Invictos Junto con Brasil Que para mí Son ahorita Los dos más fuertes En el mundial Ya sabes que las cosas Cambian cuando Pues es el momento De la verdad A Polonia Que es un equipo Medio regular Pero de todas formas En el enfrente Tiene a un A un 9 Que sabe hacer goles Cuando los necesite Su equipo Y pues No hay que subestimar A Arabia Que pues tiene una historia Muy difícil Con el fútbol Ha tenido jugadores Buenos Que no han logrado salir Por sus costumbres Allá en el país Pero pues No te puedes dar El lujo De dar chances Y ahorita Tienes que estar Pues muy bien El Tata dijo Que con esa lista Que vimos Tiene ahí El 50% De jugadores Que van a ir Yo creo Que es un porcentaje Mayor Pero pues Ya veremos Porque últimamente La selección Con equipos De Conmebol Pues nomás No da una Y va a tener Que ir a España Enfrentar a Irán Creo que tiene Perú y Colombia Los siguientes partidos Con equipos De Conmebol Y en general Y creo que tiene Un último cuarto partido No me acuerdo Contra quién Ya te mencioné Irak Creo que es Irak Este Perú Colombia Y otro equipo Y ya te vas al mundial Así que pues El tiempo se pasa Más rápido De lo que uno ve Sí Y definitivamente Yo creo que México A fuerzas Está obligado A pasar de etapa De grupos Al menos Al menos Sí Tiene México Da la sorpresa En el mundial Le pone un equipo Difícil Y pues ahí da Todo Pero sí Tiene que pasar O sea Tiene que mostrar De qué Qué jugadores Trae ¿No? O sea Sí Tienes razón Porque en el 2014 A Brasil Empató Porque Memo Ochoa Se sacó Las cuatro manos De araña Quién sabe De dónde En el 2000 Como decía Pues te ha tocado Rivales fuertes En los últimos mundiales Como Alemania La última vez Que sufrió Un cambio generacional México logró ganar Que de todas formas Es una Gran hazaña Ganarle una potencia Como Alemania Y ha sido Una buena racha En Sudáfrica Igual le ganaste A Francia Pero Tal vez sea Una racha Que no sea Para siempre Así que Pues también Tienes que poner De lo tuyo Porque en 2014 Te lo juro Que no hubiera sido Por Ochoa Y el gran día Que tuvo Brasil no se hubiera Goleado La verdad Ahí estaba Neymar duro Y dale Que Neymar No Y luego En 2018 Pues esa suerte 2010 igual La suerte Creo que fue Muy buena Además del trabajo En equipo Y pues ya Esperar Con Argentina Yo diría Que ganarle Estaría Muy complicado Pero al menos Sacarle el empate Y ya ganar Los siguientes dos Ya la haces Empate Exactamente Y como me decías Cuéntanos Que va a haber Esta semana Que vuelve loco A todo mundo Y hace una empresa Millonaria Esa semana Sale el álbum Del mundial Aquí en México En otros países Ya salieron Pero esta semana Sale aquí en México Exactamente El álbum Famosísimo Cada vez que hay Un Eurocopa Copa América Mundial Un evento Grande de fútbol Pues suele salir Este famosísimo álbum Yo nada más Coleccioné Uno Fue del mundial Del 2014 Y bueno Si lo coleccioné Todo Todas las estampas Me acuerdo que Estabas hasta En ciertos lugares Horas Para conseguir Las que te hacían falta Y es algo Que lo tengo Todavía ahí guardado Que me gustaría enseñar Luego para hacer Una comparativa De jugadores Porque Cómo cambian las cosas Ahorita en el 2022 Ya ni sé En qué año estamos Pues obviamente Va a ser mucho más Al menos caro Coleccionar un álbum ¿Tú tienes algún álbum? Igual El del 2014 Lo llené Por completo El del 2018 A la mitad Ese no lo completé Sí Es que Una vez que empiezas Con eso Es como Un camino Sin vuelta Que bueno Este Porque si Imagínate Tenerla un 80% Y ya lo voy a completar Como de lugar O algo así Todavía al 50% Pues dices Tengo uno que otro Jugador bueno Y claro que siempre Está la maldición Del álbum Donde por ejemplo Ya se han visto Estampas de De Catito Corona Que sale con México Que pues lamentablemente Las probabilidades Y todo dicen Que se va a perder El mundial Que estaría bien Que no Hay milagros Pero Si se concede aquí Pues veremos Esperemos Y pues ya he visto Estampitas La verdad están muy padres De Messi Cristiano Pues Mbappé Ahora que va a ser De las más cotizadas Con Francia Y me sorprende Porque antes Yo me acuerdo En el 2014 Los sobres Costaban 10 pesos Los sobres Constan de 5 Estampitas Y ahora Cuestan 20 algo ¿No? Los sobres Cuesta Va a costar 18 Ahora el sobre Ah No pues si Este subieron Bastante los precios Pero lo padre Y es algo único Porque los álbums Si de verdad pueden Pues dense la oportunidad Pues Ves los partidos Que pues que va a haber Luego tú le escribes Los que se van a desarrollar Por ejemplo Yancea Em hizo cosas así Tienen imágenes Exclusivas Esta no sé si lo patrocine Alguna marca de refresco Por ejemplo Del 2014 Pues Hubo una que Lo patrocinó también De los estadios Los jugadores Yo ese del 2014 Lo voy a guardar Toda mi vida Porque pues Para mí fue un gran mundial La verdad Y no quiero coleccionar Otro álbum ¿Tú qué opinas? Este 2022 ¿Vas a tratar? Tratar Lo trataré Porque sí O sea Ver los precios Comparados Del 2014 Al 2022 Y sí Se elevan muchísimo O sea Una caja Con 104 sobres Casi 1800 pesos Allá es No Se eleva mucho O sea Ya con eso Te puedes comprar ropa ¿No? O sea No destapas Que casi la mitad Te va a salir repetida ¿No? Tienes razón Oye No inventes 1800 Yo me acuerdo En el 2014 Cuando estaba La caja No me acuerdo De cuánto sobres era Pero mi mamá Me compró una Costó 500 pesos O sea Uy Sí Y luego tú Pon que Las de Mbappé O las de Platino Y esas especiales Individualas Vendan Pues Cariñosas ¿Eh? Ahora sí Como dicen Muy caritas Muy caritas Y sí Va a costar mucho trabajo Llenar el álbum No No creo Llenarlo Por el precio También es muy elevado Pero pues Trataré ¿No? De conseguir Porque igual Luego te venden Las estampas sueltas Y van a estar Yo creo que carísimas Pero pues Hay que intentarlo O conseguir Al menos Los jugadores más Acá Llamativos ¿No? Messi, Cristiano Mbappé, Neymar Courtois No sé Algo así Pues bueno Sí Sí Cómo aumentan Todos los precios ¿Verdad? Igualmente Oye Tú por ejemplo Que tienes El balón De Bueno La réplica Del balón De Qatar 2022 Porque yo sé Que has tenido El del 2018 Y creo De otros años ¿Subió bastante? Yo que Bueno Bueno Sí hay la réplica La réplica Creo que ha estado Siempre en ese precio El que sí es carísimo Es el original Casi Cuatro mil pesos Y Casi Cuatro mil ¿Anota goles Solos o qué? No No puedo creer No tiene mucho la diferencia Solo se siente Como la textura Pero pues la forma Es la misma El logo O sea Todo es lo mismo Pero pues Sí Sí es bonito También coleccionar Balones ¿Y te gustó El jersey De visitante Junto con la Chamarra doble cara De la selección? Sí La verdad Sí me gustó Más Esta playera Y la chamarra Igual Me gustó Muchísimo Y también La de entrenamiento Creo que es la negra Igual Uy La de entrenamiento Queda genial Mira Yo la verdad De visitante Me gustó Ahí con el logo De adidas Pues no me late Tanto que no tenga El nombre abajo Pero he visto Que igual En otras equipaciones Pues con Alemania Española En otros equipos Que patrocina La marca Pues sigue igual El logo La chamarra doble vista Me gustó La vista de visitante Porque la de local Parece la del juego Del calamar En mi opinión Y la de entrenamiento Es muy padre Hasta podría ser De primer equipo La verdad Me gustó mucho Pero pues no podría ser Por los patrocinadores Y todo Pero pues Definitivamente Es un uniforme Llamativo Eso sí lo reconozco Un uniforme llamativo Que para muchos Les gustó a otros ¿No? Pero pues esperamos Que con ese uniforme Logren hazañas Y también destacar El único equipo Que va al mundial Y no estrena uniforme Es Canadá Pobrecitos Sí Pobrecitos Y pues también Lo que estoy escuchando Rápidamente De que México No podría utilizar Esa La que sacó La blanca Por las playeras Que trae Argentina Que es blanca Polonia igual blanca Y Arabia igual blanca O sea Dudan mucho Que la utilicen Pero pues Ya lo sacaron O sea No Ya no se puede hacer nada ¿No? Que la canción Sacas playera mundialista Para no ocuparla Pues mira Este Sí Yo también había oído Lo mismo Argentina Pues sí Obviamente La blanca Con azul Que trae También sacó Una morada Más o menos Así Un día Me desperté Todo Todo dormido Y que dije A Messi Con algo morado Dije Ah caray Y ya luego La de la selección Y dije Está rara Pero está Está buena La verdad Contra Polonia Pues sí Rojo y blanco Arabia Saudita Igual blanco Verde Ah pues sí Y creo que México Va del local Así que usaría La verde Y contra Bueno Ya si pasas A la siguiente etapa De grupos Yo creo que se enfrentaría Francia O ya si es muy raro Dinamarca Que son selecciones Que igual ocupan El blanco En sus uniformes Pero ya si vas de Vistante contra Francia Francia sería azul México blanco Pues no sabemos Es una playera bonita Esperemos que la logren Ocupar Aunque la verde Es la principal Pero Pues si sacas Una playera mundialista Pues hay que usarla ¿No? Sería lo correcto Pues bueno Ahora sí Daniel Muchas gracias Por apoyarme El día de hoy Me da hasta Recopilar varias ideas De lo que está pasando Actualmente en el fútbol Que reconozco Esta parte Se ha puesto Más emocionante De lo que yo esperaba Con los fichajes Con los grupos De la Champions Porque ya ni me acordaba De eso Del sorteo Y luego que esta semana Tendremos jornada doble Primer partido de Champions Este En la temporada Se tendrán que ver Los refuerzos Realmente Cómo funcionan A todo dar Y ya No ves a tu selección Todos los años En un mundial Y hay que disfrutar Muchísimas gracias Por acompañarme Y ayudarme El día de hoy A compartir Esta información Que es muy importante En el mundo Del fútbol Y ya pronto Estaremos hablando De más actividad Rumbo a lo que es Este último tercio Del año Donde se vienen Pues buenísimas fechas Septiembre Las fiestas patrias De independencia En octubre Que el Halloween Y el día de muertos Creo que Navidad No Bueno Este Chivas campeón Antes No sé No es cierto Ya verás El equipo Logra ser campeón Y pues mucha suerte A tu equipo Que lo viene haciendo Muy bien Muchas gracias Y gracias por invitarme Y sabes que Aquí estoy para apoyarte Para tu programa Pues muchísimas gracias Amigos Y recuerde que nos vemos La próxima semana A la misma hora Por el mismo canal Que tengan una gran Nos vemos Gracias Wowmx.tv